Hola a todos, mi nombre es Narciso Lara. Yo soy Francisco Girón. Somos los agentes locales de préstamos para casas. En este día hemos tomado un viaje al área de los baños. Estamos visitando una propiedad que está disponible por Jesse Reyes y hemos hecho un video para que ustedes puedan mirar la casa completa. La casa de hoy día es de un nivel. Tiene tres recámaras y dos baños completos. El piso de la casa es de azulejo y abarca todo lo que es la cocina, la sala, el pasillo. Los cuartos tienen alfombra. El patio de atrás es bastante grande y contiene una piscina de buen tamaño y también una área para que la familia tenga sus actividades. La casa también tiene un garaje para dos automóviles que tiene también suficiente espacio para que pongan sus cosas y también tiene una área para lavar y secar su ropa. Lo más importante de esta casa es de que está ubicada en un lugar que es un court. Eso es donde la calle no tiene una salida y termina en un círculo. Muy bien, vean el video. Vamos a tener nuestra información ahorita y otra vez al final del video para que se puedan comunicar con nosotros si quieren ser preaprobados para la compra de esta casa. ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya gustado el video y la casa. Muy bien, si usted quiere ser el nuevo dueño de esta casa por favor denos una llamada al teléfono que sale a la pantalla o pueden aplicar en nuestra página web. Y no se olviden de darnos un like, suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este video con sus familiares amigos. Gracias.